localidad de Tonjuelito y los delincuentes están al acecho en las últimas horas, ingresaron a una vivienda intentando probar llaves, pero luego rompen una de las ventanas, allí se roban varios electrodomésticos avaluados en más de cinco millones, dinero en efectivo, joyas y luego salen tranquilamente de este sector en donde los estaba esperando un vehículo particular, las víctimas le hacen el llamado a las autoridades para que lleguen hasta este punto y finalmente logren capturar a estos sujetos Tres delincuentes ingresaron a esta vivienda ubicada en el barrio Venecia de la localidad de Tonjuelito quedaron grabados en cámaras de seguridad, dos sujetos y una mujer empacando los elementos dice la víctima que los bandidos tuvieron todo el tiempo para revolcar la casa y que lo más lamentable es que ninguna persona se dio cuenta del hurto Nosotros salimos a trabajar, a mediodía cogieron y pues no sabemos, hicieron acceso a la casa entraron a las 12 y 12 del día y en la cámara sale que entraron a las 12 y 10 y durmaron 40 minutos adentro Cuenta la denunciante que los ladrones se robaron varios elementos de gran valor que habían adquirido durante mucho tiempo y que en cuestión de segundos los delincuentes se llevaron La pérdida supera los más de 10 millones de pesos Roban tres televisores que estaban adentro, más o menos como 5 millones en efectivo Roban una bolsa, una maleta con moneda, no se sabe cuánta moneda había porque pues se estaba acumulando la moneda Se roban unos relojes, unas joyas que habían ahí Había una ropa nueva, unos perfumes y todo eso Pues eso, la verdad, el apartamento lo relujaron, es que esculcaron todo, sacaron cajones, sacaron todo Y pues la verdad, no hemos tenido ni siquiera tiempo de organizar Después de encontrar la casa totalmente destrozada y sin ninguna de sus pertenencias llamaron a las autoridades para buscar ayuda Pero lo que encontraron fue una negativa, que ellos no creían que fuera a pasar Pues la verdad, nosotros llamamos anoche porque cuando llegamos a las 11 de la noche Que llegamos de trabajar, pues entramos al apartamento y lo encontramos desocupado Pues mamá comenzó a gritar y todo Llamamos a la policía, ellos se demoraron en responder Y cuando ellos llegaron ni siquiera entraron al apartamento Nos dijeron que fuéramos y colocáramos la denuncia Y eso fue lo único que nos dijeron No nos dieron ayuda ni nada de eso No tomaron datos, no tomaron fotos ni nada Nosotros tratamos de no mover nada ni nada Pero ellos no nos colaboraron Asegura que no es el primer robo que se registra en el sector Puesto que también a tan solo unas cuadras Varios ladrones habían ingresado a una bodega Y se robaron materiales de alto costo Acá a la vuelta, el día anterior habían robado el D1 que queda a cuadra y media Ese D1 lo roban al mes, lo han robado en dos meses, tres meses Lo han robado como las cuatro o cinco veces Ahí en la esquina han robado gente La verdad, la inseguridad está terrible Si esta noticia le interesó o quiere conocer más No olviden suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis Visitar elciempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales A los delincuentes